a mi papá de ese pozo agarra a mi papá de ese pozo a mi papá de ese pozo por dios y la Ale con Ale pero nosotros vamos tres el chimba está sin compromiso va no le va a echarle me va a jugar allí allí va a ocupar aquel que volga allá es el chango es el chango no revelan los secretos de nadie no yo no te dije nada yo no te dije lo callaste ahora te vuelves la llevo para la carne foto foto la compre la llevo la foto la rodilleta no ya la compré ya empezaste a tomar para navidad te van a empezar a mandar fotos es el que le dijo a la niña marisol es el que mandaban a la lámpara a la lámpara la niña marisol siempre le iban a empezar a mandar fotos uno de no de lámpara de un material así la que le caigan a la norma un bicho unas lámparas de dos o tres baterías no es el que no es bueno prestarle al celero a nadie le dio una gran mano una gran mano de esa a la que le caigan a la norma los sticks los sticks los sticks esos eran de aluminio los sticks me dijo la norma yo me dijo otras lámparas que daban eran de lujo cuantas eran las de las de carburo las colimos el carburador no hombre yo tengo que la lámpara así de batería que alumbra todito así el taller si como es grande pero le alumbré pues si la lámpara ya la viste y no la lámpara es grande usted la conoce no no tiene la norma que se la agarra con las dos manos y no le acaba de abarcar eso amarilla hable algo de la gente no podemos hablar de la gente no podemos criticar como un chambro es que mira que andaba una lámpara de esas de aluminio una marca de Stanley no las lámparas lo vendo lo vendo lo tengo bien acaparado lo tengo bien acaparado no y no ese fue el que le trajo Manuel a la chelola que le trajo a los de aluminio la voz te lo regaló si existían las winches a veces las ocupaban también para tocar cuando tocaba música de cuerda sacaban unas moneditas y las ocupaban hasta de enamorados se ocupaban hasta de güero fueran así rayaditos y trata de divertirse no te acallan como te miras dale de ahí no hay que hablar hay que sacar chistes para acabar con los demás que bromeamos me voy a tomar la pie me voy a chocar le voy a pintar uñas y me voy a pintar maria me voy a pintar la maria yo le voy a las tripas quiero ver no me voy a pintar me voy a pintar y que pintura es o chiqueta? me voy a poner una maria con el tabarrado no, con esta es la ruña no la ruña el loco el loco no es como ella le ha decidido para acabar con la planta de la boca no pero es que eso es que digamos que ya es costumbre ya porque imagínense que hay mujeres con uñas grandes no pueden lavar traste y todo pues en cambio la que ya está acostumbrada no le afecta a eso que la norma no puede que eso tiene que tener costumbre uno saber manejar las uñas grandes se las come se las come fobo como dije que también se pasaba ruñando las tripas usted no se las come yo las vendo yo vendo las uñas yo le digo yo andaba una uña de cangrejo limpia las uñas y le digo yo no se va a limpiar las uñas es que viene a cortar uñas grandes es que este es como un morado este niño tiene los dedos tan monstruos me enseñe los dedos para mi no lo esperen mis dedos si la norma que corre con un dedo mamá me va a la feliz que tengo los dedos tuyos no las tengo es normal el día de ahora dejen en la cueva el día de ahora dejen la boca porque te comen las uñas pues los nervios los nervios yo no me gusta andar con uñas grandes si me las comiera las anduviera medio media uña me di me las comiera uno con una baja leve uno con una doblada de chipopota que me incomoda andar con uñas no se que la arranca el nombre de un morado y el nombre de un morado bien feo si pinta uñas como es pinta uñas que esta la madilla verde bien reflejado bien combinadas hechas las pinturas con la ropa no me las pinto porque yo hago piso me las pinto porque brillo que echara pinta es en la roja a mí me lo hicieron la maría no es que ya suelta todo yo vi en el estado de él yo no le he dicho nada yo voy a decir porque yo fui al serbillo y vi de que estaba la madre y Tonya pero no sé dónde estaba la maría de la foto la maría de la foto la maría de la foto yo iba a partir de mí yo estaba en la moto solo saliste solo saliste ella me puso ya tenemos cuatro meses de estar vamos a cumplir no solo salí yo pues a mí me apareció en el teléfono ellos no tienen cuatro meses o si de ver de entrada al canal no dijo tienen tres o cuatro ella está chomita ella está chomita dice ella gracias a dios que van a estar al sol yo me alejo por usted no no si vos quisieras que lo bajas en un dos por tres no no eso es pecado para mí sería no pero vos querías que lo bajas en dos por tres no no porque Chombo tiene quien quería mamá y Sol ella es que aquí solo hay cuatro pupusas anotadas cuatro solo por por número por número uno, dos, tres, cuatro es el pedido el número cuatro solo cuenta de abajo de dos de dos cuentas gracias madre es que esta cuesta entenderle usted la estaba bajando pero me estaba si hombre como estaba mire la dos me dijo la maría no me ha dicho nada no que ella ha habido y usted dijo no, es que ya echó a la pata usted también ya echó a la pata no, la vale la echó porque ella misma dijo que le había contado al amarillo no, pero usted pero es que usted también la boqueó sí, usted la respondió pero yo no dije que estaban haciendo nada malo yo no dije que la cosa fue activa yo llegué a la casa de esta pero no, no, no fuerte declaración es que si la grabó fue a la casa de ustedes si si vaya vaya es que es que es que es que la cosa falsiva yo iba entrando después de Chango Venilla en Puma porque veníamos cabaladeros en el punto y entonces y yo que voy entrando y la maría venía y entonces me dice bueno me dice y que lo llevo el pedido Tony y ella fue la que comenzó cuando ahora ayer pero es lógico porque el bicho vende perfume pues si uno le pide tiene que entregárselo aquí la amarilla la mentirosa a mí me contó la norma que había tardado como una hora que cuando pasó de vuelta estaba la moto todavía no dije nada y la ale está diciendo todo ya lo explicó punto por punto y se lo dijo tony a la casa no dije que fuera gasear y nada y yo solo vi de las motos de toni para decirlo a él no estaba fuera y estaba en normal lado es lógico que un vendedor tiene que ir a la casa entonces que no mienta usted maría de la otra pero me gusta pero si pero puede discriminar a este bicho es que aquí nadie es chambroso de comunicativo lo que no lo que no haga lo que le que no le cuenta ya la maría nosotros lo hicimos para ver si la ale sacaba todo con la norma y ni ah con la seria pues porque yo sé que como bien dice pero a quien dijo no hay willem uno dice que es una mentira pero yo no digo mentira porque yo vi de pero yo no lo dije por tomar a nadie porque yo no me dijo nada los vides allá están yo los vi se dice los vides los vides dijeron tres café aquí el aguinaldo que pregúntele a mincha que le pago yo no le pago el café no la maría yo sé mal pero no la maría que madre